En celebraciones del día 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Durante los próximos minutos, exploraremos cómo este día nos motiva a proteger, respetar y cuidar a nuestros compañeros de vida en la Tierra. La Tierra alberga una asombrosa diversidad de especies animales, desde la más pequeña hasta la más majestuosa. Cada una de ellas desempeña un papel vital en el equilibrio de nuestro ecosistema. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad de ser guardianes de los animales y de velar por su bienestar. Esto incluye proteger su hábitat natural y garantizar que reciban un trato humano digno. El Día Mundial de los Animales también nos insta a crear conciencia sobre los problemas que enfrentan los animales, como la extinción, el maltrato y la pérdida de hábitat. La educación es fundamental para cambiar actitudes y comportamientos. Cada vez más se reconoce la importancia de los derechos de los animales. Esto implica tratar a los animales con compasión, evitar el sufrimiento necesario y promover prácticas éticas en la agricultura y la investigación. El Día Mundial de los Animales nos recuerda la origencia de proteger a las especies en peligro de extinción. El esfuerzo global para preservar la vida silvestre es esencial para mantener la biodiversidad de nuestro planeta. No solo se trata de animales salvajes, también celebramos nuestras mascotas y animales de compañía, quienes nos brindan amor, alegría y compañía en nuestras vidas diarias. En el Día Mundial de los Animales, reafirmamos nuestra responsabilidad de proteger y respetar a todas nuestras formas de vida en la Tierra. Cada gesto de compasión y cada esfuerzo por preservar la biodiversidad contribuye en el mundo de los seres humanos y animales coexistentes en armonía. En celebraciones del día 4 de octubre, Día Mundial de los Animales Día Mundial de los Animales